saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy te voy a mostrar el motor de delivery más recién que tus ojos han visto mentira el motor no es del delivery pero según lo que escuché antes este motor lo utilizaban para servicios de delivery hoy en día miren cómo lo tienen motivador monoshock máquinas business racing doble moflería sistema de disco adelante y atrás y muchos accesorios más que te voy a explicar en el transcurso del vídeo quiero que compartan este vídeo con todos sus amigos y todo el que vaya entrando del vídeo desde que lo vean del online y haga un bonito comentario al final del vídeo voy a dejar los saludos como lo estoy haciendo en todos los vídeos y recuerda que si quieres patrocinar mi canal ahí hay un botón que dice unirse y tiene mucha ventaja la ventaja cuando le da el botón te dice el listado de ventajas si no te sale ese botón que dice unirse ahí en la descripción del vídeo está el link para que lo hagas directamente gracias a todos por ese apoyo compártelo con todos sus amigos y vamos a disfrutar de esta belleza que antes era de delivery y Gracias por ver el video. Aquí tenemos un nuevo video, ahora con un SuperQ del modelo EconoPower, según lo que me informan, este motor antes era de delivery y miren ahora como está, un motor completamente de exhibición con muchos accesorios que llaman demasiado la atención y le quedan excelente a este proyecto. Quiero felicitar al dueño de este proyecto por este hermoso proyecto nuevamente. Con muchos accesorios lo voy a destacar en el transcurso del video. ¡Suscríbete al canal! También cuenta con un sistema de doble disco delantero con un frente DSG. También la motocicleta cuenta con disco de frenos traseros. Con este catre con motivador MonoShock. MonoShock es el motivador que va en el centro de la motocicleta. Esta motocicleta le hicieron una excelente adaptación. Le quedó bastante bien. Que si se fijan en el video no se nota de ninguna manera. No se ve en motivador. La motocicleta cuenta con ambos rines número 17, 1.6017 para la parte delantera y también para la parte trasera. Con estos rines en aluminio o magnesio de doble pestaña. Que también les gusta bastante a las personas. Antes a las personas no les gustaban porque pensaban que no eran resistentes. Pero esto lo usan hasta para la motovelocidad en tierra. Y son bastante resistentes. El punto más importante de la motocicleta. Su doble muflería. Algo hermoso. Le quedó bastante hermoso a este motor. O a este proyecto. Porque ya es un estilo de exhibir. Y lo que más me llama la atención. Lo que me dicen. Que era un motor de delivery. Imagínense. Miren un motor de delivery. Con esta hermosura. Doble muflería. Máquina 160cc. Frente doble disco. Muchas mejoras que llaman bastante la atención. A la hora de ver este proyecto. Lo que más me gustó. Fue este sistema de doble muflería. Pero. Cuando estaban acelerando. Me di cuenta. Ambas muflerías funcionan. Pero hay una que sale más el escape. Si se dan cuenta. Hay una que tiene. Más carbuncillo dentro. Que la de la parte izquierda. Cuando la motocicleta estaba limitando. Si me di cuenta. Que estaba funcionando. Ambos mufler. Pero. El mufler derecho. Tiene más escape. Que el de la izquierda. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado. Este proyecto. Apodado como la chiva R. Que antes era un motor de delivery. Y hoy es un proyecto. Único. En su clase. Quiero que en los comentarios. Ustedes me digan. Que opinan de este motor. Si fuera suyo. Que le pondrían. O le quitarían. A mi en lo personal. Me gustó bastante. Sobre todo. Esa doble muflería. Me llamó mucho la atención. No. Tengo puntos negativos. Para este proyecto. Recuerden que al final del video. Dejaré los saludos. Voy a dejarle unas cuantas tomas épicas. Para que ustedes los disfruten. Y nada mi gente. Nos vemos a la próxima. Con una nueva aventura. Un nuevo video. Gracias por todos. Gracias a todos. Por ese apoyo. Están disfrutando. Tantos mis videos. Y lo están haciendo viral. Y eso es lo que me gusta. Para seguir trayendo. Buenos proyectos. Gracias a todos. Y nos vemos. En un próximo video. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Bueno mi gente. Llegamos a la parte final del video. Vamos a darle los saludos. De los que comentaron. En el video anterior. Un saludo para. Manuelito La Salsa. Desde los brazos de Hamao. Desde Tepic. Nayarit. Puro de Piston. Tepic. Randy Sánchez. Seguidor. Fiel. Fiel. Gabriel López. Desde Paraguay. Davies. Davies. Delvin. Desde Puerto Plata. Amoriz Durán. Desde Herrera. Axel. Nando SRS. Nando SRS. Juan Márquez. Desde Uruguay. Luis Antonio Tavares. El coro de los CDP. De San Isidro. Pusieron las iniciales del team. Pero no sabría decirle cómo es. Miguel Concepción. Team Ondadio. Desde Santo Domingo. Euris de Jesús. Joel Jiménez. Desde San Juan. Gabriel Gómez. Desde New York. Ángel Capellán. Cris Hernández. Desde Sajoma. Anthony Junior. Tejada. Desde Gapar Hernández. Julio Omar. Marcos Liriano. Alberto Orozco. Desde Costa Rica. Daylin Bonilla. Desde San Vito. El repuesto al menor. Y Ángel Miguel. Que siempre están ahí activos. Con todos mis videos. Gracias a todos por ese apoyo. Y nos vemos en la próxima.